Jorge Barrera, platícanos, estás preparando a Juan Churritos Hernández para pelear con el japonés Yoka, el mes que entra. Sí, o al señor Aquiles Torres nos dio la oportunidad y la confianza de preparar a Churritos, el chamaco muy disciplinado, muy trabajador, estamos iniciando la preparación con un trabajo level, el chamaco tiene un estilo muy bonito, pero vamos como retadores por un campeonato, entonces es lo que quiero que empiece a presionar un poquito. ¿Sería tu primer campeón mundial en caso de que se corone? Va a ser mi primer campeón mundial, yo estoy seguro que lo voy a coronar, el chamaco está dispuesto a hacer lo que nosotros estamos proponiendo, él se va a concentrar con nosotros, posiblemente hagamos el campamento en la ciudad de Guadalajara, tal vez me preguntes por qué Guadalajara, pues la ciudad de México sí tiene altura, pues es una ciudad muy contaminada, desafortunadamente, en Guadalajara lo hemos hecho muchas veces con otros peleadores y nos ha dado buenos resultados, entonces nos vamos para allá, yo calculo que en una semana, un día, ya estamos concentrando. De hecho ya está metido de lleno en los entrenamientos en Churritos. Ya, ya estamos trabajando, vamos despacio, como no había hecho nada el muchacho, pues vamos en un entrenamiento muy despacio para llegar en excelente forma y sin pasarnos de condición. ¿Cuántos rounds va a tirar de preparación y quiénes le van a ayudar? Bueno, a mí no me gusta que boxeen mucho, yo a lo máximo estoy hablando con él, máximo vamos a hacernos 80 rounds de boxeo, aparte lo vamos a complementar con manoplas, con costal, pera, con todo lo demás. Y le van a ayudar Francisco Pérez, Ariel Guzmán y Martín Tecuapete. El japonés, yo que es un peleador con pocas peleas, pero de mucha capacidad boxística, ¿cómo ves al campeón japonés? Bueno, hemos visto algunos videos, Sanaita Naha me va a hacer el favor de aportarme los más videos posibles que pueda recopilar, él viene para la pelea de Humberto Soto, y quedó detrás de mí bastantes videos para estudiarlo en japonés. Muy amable Jorge, bueno, antes platícanos un poco, ¿qué otras cosas tienes en puerta?